Nego a Cristo, coronado de alabanza y de gloria, murió lleno de misericórdia, venciendo con poder y gran gloria. Veo a Cristo sentado a la diestra del Padre, no te enseñando en lugares celestiales, llegando a todo aquel que le ama. Es glorioso Jesús. Nego a Cristo, coronado de alabanza y de gloria, murió lleno de misericórdia, venciendo con poder y gran gloria. Gracias por estar aquí Jesús. Veo a Cristo sentado a la diestra del Padre, intercediendo en lugares celestiales, Llegando a todo aquel que le ama. Rey es glorioso, Rey victorioso, Sobre toda autoridad, todo reino y poder, está bajo tus pies, pues tu reina es majestuoso. Sobre todo reino y poder, está bajo tus pies, pues tu reina es majestuoso. Eres glorioso, Rey victorioso, Eres glorioso, Rey victorioso, Venciste a todo maestro. Eres glorioso, Rey victorioso, Sobre toda autoridad, Sobre todo reino y poder, está bajo tus pies, pues tu reina es majestuoso. Sobre todo reino y poder, está bajo tus pies, pues tu reina es majestuoso. Eres glorioso, Eres glorioso, Eres glorioso, Rey victorioso, Venciste a todo maestro, Eres glorioso, Rey victorioso, Sobre toda autoridad Todo reino y poder Está bajo tus pies Pues tú eras majestuoso rey Todo reino y poder Está bajo tus pies Pues tú reinas majestuoso rey Pues tú reinas majestuoso rey Pues tú reinas majestuoso rey Pues tú reinas mujeres Veránates Jonas Esperan Salt ¿Cómo